Hola a todos. Aquí Rangu, en algo que no sé muy bien qué es. Se llama Cheatstack. Veamos de qué va. Encontramos a este joven en la oscuridad. No sé cuáles son los controles. ¡Oh! ¿Escape? No puede ser escape. ¿Este joven qué? ¡Oye, levántate! ¡Tengo que presentarte! ¿En serio es Enter? Vale, la barra espaciadora también sirve, me gusta más. Vamos, haz algo. Algo sería productivo. Solo es 3 de la tarde. Y se hizo la luz. Ha tenido que venir el narrador a joder. ¡La luz quema! La luz puso fin a tu sueño e hizo que te levantaras de esa cama. Sí que eres un maldito flojo. Y ya que estamos, podemos comenzar con tu presentación. Ser el niño. Hoy es 17 de diciembre y eso significa que cumples años. Y tu nombre es... Espera. ¿Cuál era tu nombre? Amargado sin vida social. Ejder. El perdedor. Feresir. Feresir. No sé, no entiendo muy bien ese chiste. Voy a llamarlo... El perdedor. Ni siquiera estás molesto con ese nombre. Estás bastante de acuerdo. Pero no. Espera. ¿Cuál era tu nombre? No sé. Feresir. Es el único nombre que es real. Tu nombre es Fer. Me preocupa un poco porque mi nombre es Fernando. Así que yo soy el perdedor sin vida social aquí. Y a pesar de sonar como el apodo de un nombre más contundente, estás conforme con ello. En fin. Como ya se dijo, hoy es tu cumpleaños. Y no solo eso. Hoy también salió aquel juego en el cual depositabas tu interés. Deberías echarle un ojo en tu PC. Vale. Pues parece que me muevo así. Así que vamos al lío. Sí. Se controla así. Menos mal. ¡El sonidito de Windows! Es lo último de tu arsenal y probablemente tu más confiable aliado en esta era. Amas todo el respecto de esta máquina. Te has encargado de que sea perfecta tanto para jugar como para el resto de tus necesidades. ¿Soy yo? ¿Este personaje soy yo en realidad? Al final encontraste este juego en su versión pirata. Después de todo, no tiene formato digital y no hubo forma de precomprarlo. El despacho no salía de Norteamérica. Todo parece ir en orden. De modo que es la hora de engatusar a tu mejor amigo para jugar contigo. A ver si lo logras esta vez. Hablar con tu amigo. Puedo esperar. Vale. Dungeon Crawler empezó a molestar a Luna Azul. Ah, ¿era amiga? Empezó a molestar a Luna Azul. Azu, juguemos Suburro. ¿Suburro? ¿Qué es eso? Tienes razón, no creo que te guste. ¿Qué tal tu día? ¿Por qué lo dices? ¿Qué es? Un juego, pero no te gustan los juegos. Eso no es cierto. Solo no juego mucho. Pero no es que no me gusten. Es cierto, te invité a uno la semana pasada y dijiste que preferirías hacer algo productivo. ¿Jugar conmigo te parece no productivo? ¿Qué cabrón manipulador? Ay, pero no me lo digas así. Perdón. Bueno, cuéntame de ese juego, no sé. Está bien, está bien, te perdono. ¡Qué cabrónazo! Te cuento. Honestamente no tengo ni idea. Ah, bien. Sale hace poco y las reviews dicen que es bueno. Parece que es una especie de simulador raros de esos que son tan famosos hoy en día. ¿Simulador? Sí, por lo que dicen debes iniciar y proceder con un personaje propio. Tengo entendido que necesitamos dos cosas para jugarlo. ¿Cuáles? Aparentemente hay una beta del servidor y una para el jugador. Aparentemente un jugador no puede jugar sin que otro esté jugando como su servidor. Puedo ser tu jugador servidor para que lo pruebes. Solo debería enviarte un link para descargar las betas, ya que logré piratearlas. Ok, dale. Me encanta el u. Para que no digas que no juego contigo. Supongo que ella es argentina. Para que no digas que no juego con vos. ¿No te parece un poco productivo algo de eso? Fer, no seas mamón. Me gusta. Está bien, está bien, lo siento. En realidad si te agradezco que jugues conmigo. Sabes que me aburro bastante. Necesitas hacer más cosas productivas. Posiblemente. Pero ese es asunto para otro día. Ah, entonces te aviso un... Muy bien. Por cierto, feliz cumpleaños. Daño crawler de Fer dejó de molestar el nado. Tía, dale las gracias. Vale, pues tendremos que hacer lo que ha dicho. Al parecer tienes algo de hambre. ¿Y si vas a comer algo? Vale. Pedazo de tele tiene el cabrón, ¿eh? Eso demuestra que no soy yo. Vale. Tiene una... ¿Esta es su casa o...? Pregunto si hay alguna forma de correr. No, no parece. Bueno, la velocidad a la que va no es mala. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Por aquí. Me voy a perder, ¿eh? Me voy a perder. ¡Uh, un perrito! Tu perro Draco. Ah, mira, con Z también puedo hacerlo. Sin duda es tu mejor amigo y compañero. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Tú, sin duda. Espera, parece que quiere algo. ¿Qué será? ¿No sé, comida? Debería buscar comida para perros en algún lado. Esto no será una nevera, ¿verdad? ¡Uh, sí que lo era! Menos mal que... ¡Buf! Menos mal que miré. Al fin llegaste al santuario de la comida. Ya puedes elegir algo para... Por fin, para almorzar. Pero no comereas con las manos sucias. Vale. Aprovechas a lavarte las manos antes de comer. Hay que ser limpias. Al fin llegaste al santuario de la comida. Ya puedes elegir algo para almorzar. ¿Comerte inmediato? ¡Sí! Vale. Nos hemos topado con una joven señorita de largo pelo trenzado. Ser la señorita. Al parecer, estabas en tu cuarto realizando unos quehace... Unos quereceres que acababas de finalizar. Aún así, se te ve bastante animada. ¿Pero cuál era tu nombre? Rapunzel Arturia Linkin Park Azul Noir. ¡Hostia! Le he puesto nombre, de verdad. Eres azul. Cariñosamente llamada... ¡Azul! Vale. Cariñosamente llamada Azul. Estás con espíritu de fiesta. Ya que hace unos días, el 11 de diciembre, fue tu cumpleaños. Esta es la tal luna azul... Con la que hablábamos antes, ¿no? Y hoy, tu amigo está festejando el suyo. Realmente amas los cumpleaños. Sientes que son unos días especiales. Además de amar tu mes. Ya que hay muchas fiestas. Es verano y, lo más importante... ¡Vacaciones! Como se dijo antes, habías terminado tus quehaceres. Y por lo que se ve, tienes ganas de hablar con su... Tienes ganas de hablar con tu mejor amigo Fer. Esto es porque el juego terminó de descargarse. ¡Mola! ¡Ay, mira un gatito! Escarcat. Tu hermoso gatito gris que adoras mucho. ¿Y esto? Un gatito de peluche que tu hermano te regaló en tu primera convención. Ya que sabe que amas los gatos. ¿Vale? Tiene muchas cosas anime aquí, ¿no? ¡Eh! Estos... Tenía amigas yo que leían estos cómics. Me parece que hubo una serie de televisión también. Un par de pósters. Kagamine, Witch... Se llamaban las Witch. Y era... Pero eran como siglas. Lo que pasa es que no sé lo que significaba. Pero tenía los puntitos después. Las cinco protagonistas de una historia llena de magia y aventuras. Tu favorito es Cornelia, la guardiana de la tierra. Obviamente es... Esa. Sí, la que estoy señalando es la correcta. Vale. Si tuvieras que elegir uno de sus poderes, claramente iría esa por el fuego. Que obviamente es la... ¿No? Es decir, es la pelirroja. Pero... Acabo de recordar... A una de mis amigas de niños... Explicándome muy emocionada que el poder de esta era otra cosa distinta. No recuerdo cuál. Pero recuerdo que no era fuego. Que era el... Bah, no me acuerdo, tío. Hace demasiados años y me interesaba demasiado poco. Si tuvieras que elegir uno de sus poderes, claramente iría esa por el fuego. Un par de pósters. A ver. ¿De qué va esto? Rigglen, los adoras. Tienen que tener 14. Y hasta tener un mellizo. Aunque no cambiarías a tu hermano por algo así. Tienes muy fuerte el lema de... Que... Kakujou en tu corazón. Vale. Sé que hay un montón de chicas ahora, hoy en día... Que están muy flipadas con esta gente. Pero no sé de qué va. Así que no voy a hacer comentarios al respecto. Un par de pósters. Vale. ¿Y aquí qué tiene? ¿Un armario? Nada. Oh, corra. Corra, perdón. Katara, Katara. Uy, se me fue. Corra. Es Katara. Katara, una chica fuerte, valiente y madura. La admiras. Quisiera ser como ella algún día. Les dejan tener en un juego... Todas estas cosas que no son... Póster Luna. Tu pony favorita, la princesa Luna. Te encanta lo que representa. ¿Te gusta imaginar que te llevaría a Narnia? No puede ser. Pero aún así, este armario está lleno de juguetes y otros cachivaches. Algo de diversión tiene. Volver. Antes dijo lo de te gustaría tener 14. ¿Eso significa que tiene menos de 14 o que tiene más de 14? Porque por la imagen, como están tan estilizados, no lo podemos saber. Hoy es 17 de diciembre. Es el cumple de... Es el cumple de Fer. Uy, el gatito se ha levantado. Qué mono. No me gusta que tiene un peluche de una luna. Tu cama, pero no vas a dormir en ella ahora. Eres tú. Vale. Te da cierto orgullo ver los mangas que has logrado conseguir con el dinero que te daban para comer en el colegio. ¿Te daba hambre? Obviamente. Pero una puede aguantar hasta un poco más del mediodía para almorzar en casa. También tienes algunos libros que tu hermano te compró y sus cómics. En especial el de Witch. Ahí está, ¿veis? Tiene los puntitos que también has conseguido con tu esfuerzo. Siempre te gustó la idea de tener una aventura como las de ellos. Venga. Molestar a Fer. Lourazul empezó a molestar a Dungeon Crawler. Yo se me descargó el Sper. Sbur. Esa cosa. Sbur. Sí, eso. ¿Entonces ya tienes ambas betas? Sí. ¿Ahora qué? Me encantan los emojis que usa esta chica. Genial. Solo abre el icono morado y déjalo instalarse. Ok, hecho. Será cosa de esperar. Tomará un tiempo. Avísame cuando esté listo. Yo tengo el servidor preparado para conectarse. Okis. Me da tiempo de listar mis dados. ¿Tus dados? Mis dados. ¿Para qué tus dados? Ya sabes, los dados que suelo usar normalmente para juegos de tablero. Los usaré para tomar decisiones. Pero te vas a tomar las decisiones con dados en este juego también. Como debería ayudar en X. Debería relajarme y disfrutar mientras todo va mal. Es mejor pensarlo antes de que dejarlo al azar. Si los quieres lo suficiente, los dados harán tu voluntad. ¿Tú crees, tío? ¿Tú crees? Eso es mentira. Nunca falla. Me dejes tus decisiones en un par de dados. Disculpe usted. Son siete en total. Eso es más que un par. Imbécil. Bueno, es un impar de dados. Me gusta esta chica. Soy fan. Lo siento, sí, no te preocupes. En realidad no pienso usarlos de esa manera. Joder, Fer. Ni se te ocurra decirme que hacer con los dados esos. No soy una persona de rol. ¿Cómo crees que yo haría semejante cosa? Por favor, jamás podría. Solo un poco. Fer. Está bien, está bien. Pero no digas que no me lo estoy tomando en serio. La prueba de ello es que trajera los dados. Fer. Azu. ¿Cuándo no llevas tus dados? Un poco más si te llevas el tablero a la iglesia. Perdone usted. Ah, ¿cuándo no llevas tus dados? Perdone usted, el tablero no sale de casa. Pero una vez sí que lleve los dados a la iglesia. Quería probar una teoría. ¿Una teoría? Miedo me da a lo que se le vaya a ocurrir. A esto respecto. ¿Qué pasaría si teorizase sobre Cthulhu y otros dioses antiguos dentro de la iglesia? ¿Qué dirían los dados? Te voy a quitar esos dados. Oye, resultó. Fer. Azu. Ahora en serio no me he visto usar los dados para darte órdenes, no te preocupes. Sabes que aunque no lo demuestre intento cuidarte. A todos realmente. Incluso Fernie. ¿Fernie? O sea, eres Fer. Y hay un Fernie. Ay, eso es tierno. ¿Estos dos están saliendo? No lo es. Lo es y shh. Ah, mira. Ya casi se carga esto. Ya lo es. ¿Qué cojones ha sido? Se cayó sobre el teclado. Vale. Uh. Este es el famoso hermano. Ajá. ¿Por qué se enfadó? Igual no le caigo bien yo. Tendría sentido. Parezco un poco capullo. ¿Qué? Uh. Uh. Si lo son Nunca ves mis fan-ups Es de fan-ups de My Little Pony Mola Y no es todo rosa No son los de los 90 Si no fueran ponis, claro Bueno, te cuento uno Ay, por Dios Vale, el que haya escrito esto Ha hablado con chicas muchas veces Porque esto es totalmente Es totalmente como escriben Amigas de la familia Que son más jovencitas Veo algún comentario de esto Pero en mi canal No hay tantas chicas tan jóvenes O chicas que escriban así Pero sí que les he visto Hablar y hacer cosas Y es en plan de Dios mío ¿Por qué? Tu hermano me imita un juego Sí, ya sé que hago otro juego Ah, o sea que Fernie Joder Pero tienen dos hijos que se llaman Fernando Fernando y Fer y Fernie Bueno, igual uno es Fernando y el otro es Ferdinand Pero no me jodas ¿Y de qué? Pues la verdad No sé qué es No hay ponis God Ya vuelvo Huye Wow Tarmoto Te preguntas por qué tu hermano se ha vuelto tan pesado últimamente Parecería que algo le molesta Como sea, llevemos la ropa limpia al tendedero y volvamos al PC Ropa limpia al tendedero Vale, pero en plan Vale, fuera de ir De acuerdo, no sé cómo va a ser la distribución de la casa Pero intentaré Intentaré mirar Un mueble con muchas cosas dentro Arriba tiene una foto familiar y dos estatuillas Un gato y un lobo Vale Un futbolín No te gusta el fútbol, pero jugar a esto es muy divertido Le... Le batallas bastante bien a tu hermano Hasta crees que tiene una libreta con la cuenta de victorias de ambos Jejeje, mola Vale Un equipo de música ¿Quieres cambiar de canción? Vale Mejor no Era la de Undertale Mola Vale Esto es una... Esto es una demanda esperando, eh Esperando a ocurrir Muy bien Vamos al baño Tienen un fregadero en el baño Ah, bueno Un... Vale, un lavabo Eso es lo que es el mismo sprite que... No tienes ganas de bañarte ahora Tienen una librería en el... El mueble del baño Vale, vale Con toallas, botiquín de primeros auxilios Papel higiénico Un inodoro No es necesario que te laves las manos por el momento Están bastante limpias Vale Pues sí Joder Aquí está Jejeje Cambia de lado Y entonces si le mantienes pulsado demasiado tiempo Te vas a la... Aquí está la ropa En este cesto va la ropa sucia No piensas lavar esa ropa ahora Ya es suficiente con la que tienes que colgar Eso Si además de colgar la ropa limpia Tuviese que lavar la sucia Sería machista ya Jejeje Bien Ya encontraste la ropa limpia Pesa bastante Tomarla ahora mismo Sí Es hora de colgarla para volver a... Blah, blah, blah Vale En mi casa yo soy el encargado Joder En mi casa yo soy el encargado De básicamente mover todo lo que sea pesado De un lado para otro Jejeje Voy más lento Por culpa del... Del tema Ahí está Al fin llegaste Es hora de colgar la ropa Y largarnos de aquí Eh mira son como los que tienen en todos los animes Nunca he visto ninguno por aquí Pero si a veces cuando llevas un cestón de estos gigantescos Llenos de ropa todavía mojada de la lavadora Es el plan de... Hostia Teníamos Cuanto peso en ropa tenemos en casa Mientras tanto Volvamos a aquella cesta Nos encontramos... Ah no Era esta chica Nos encontramos con una chica castaña Que no es culpable de nada en particular A diferencia de tu hermana De tu hermano Tu cumpleaños fue hace ocho meses En su primer día Lamentable... O sea que es la hermana Vale O sea que son Fernando y Fernanda O como va esto Lamentablemente cae justo en el día de los inocentes En cierto país Una coincidencia poco agradable Para tu gusto Seguramente ya sabes tu nombre O sea que el otro se llama Fer Angel O Angel es el segundo nombre Ni no el apellido Tu nombre es Ferney Aunque parezca el apodo de un nombre más contundente ¿Eh? ¿Es esto lo que llaman un déjà vu? En fin ¿Te gusta mucho tu nombre? Bien El deber llama El patrón se repite Obligándote a pedir que te acerques al ordenador Para contactar con alguien O echarle un vistazo al entorno antes Cada quien a lo suyo Pues sí Vamos allá Varias cosas posees aquí Perfectamente ordenadas O al menos en lo posible ¿Qué quieres ver? Sección 1 Varias figuras que te gustan mucho Es más El más reciente Te costó mucho conseguirlo Se trata de un Lord Peliazul ¿Lord Peliazul? Personalmente ya podrías ir poniéndolo Junto con el otro grupo de chicas Que tanto te gustan Hay algunos videojuegos Y varios tomos de mangas Además del Amas el género shoujo El romance con toques de comedia Es simplemente perfecto Tu manga favorito Lo tienes el físico Aunque solo algunos tomos Ya que son difíciles de conseguir Admiras demasiado a la protagonista Y el chico Es realmente atractivo Pilluela Y aquí tu Nintendo Switch La partida de Splatoon Que tuviste ayer Fue la más gloriosa de todas Está descargada Aunque el erizo más rápido Se asegura de cuidarla ¿Cómo? ¿Cómo? Ah que tienes un... Es verdad Está ahí Sonic No lo veía Yo veo la pantalla más pequeña De lo que lo vais a ver vosotros Para que lo sepáis Sección 4 Acuarelas Marcadores Pinceles Témperas Pinta china Etcétera Todos organizados en cajitas Me gustaría estar en esta estantería Lo del shoujo me da un poco igual Pero la pintura No tienes la costumbre de pintar aquí Pero haces el intento de ensayo y error De ensayo y error se aprende Casi siempre terminas con las manos y ropa llena de pintura No sabes el por qué Si todo lo haces con cuidado Es como si la pintura te quisiera mucho Sí, sí, eso ocurre La mejor superficie en donde voy a dejar el mundo onírico Sigues amando sus sábanas Son perfectas Tus dos peluches te acompañan por las noches Yo nunca fui capaz de dormir con peluches O sea, yo de pequeñito veía Que en los dibujos animados Y en las series Todos los niños dormían con un peluche O con una mantita O algo así Y yo alguna vez dije Vale, pues voy a hacerlo también, ¿no? Porque si lo hacen ahí Es que es lo que hay que hacer Y no podía O sea, me molestaba O me lo acababa apartando O cuando me despertaba Estaba en el suelo O colado por debajo del colchón O cosas así en plan Pues no puedo ser un niño normal Entonces dejé de hacerlo Otro mueble de ropa Encima de ella tienes un espejo Un cepillo para el pelo Perfumes y un estuche Con tu 3DS dentro Mola Es indispensable Que esté siempre a tu lado Correcto Vale, a ver qué postres tenemos Anda Es el perrito Ah, mira Esto somos nosotros Este es el perrito que vimos antes Aquí lo ha dibujado Pero en plan dragón Pones cada cosita En este mural Una Aquí otra foto Dibujos Notas Vale Ah, son simplemente por ver ¿Quién es este tipo? O tipa No sé Parece un tipo Mira, es que mono ¿Cómo yo ahora cuando Ah, no Este no es el mismo perro O No sé Volver Vale Había un 17 ahí Marcado Siempre es buena Bueno, tener cosas Para dibujar a mano Sí Los papelitos Tía Tú me entiendes Molestar a tu amiga Empezó a molestar A upset cookie Uf, me voy a liar Vale, a ver qué nombre le pongo Ahora que sé que es una chica Hola ¿Y Karin? ¿Estás ocupada? Parece que es una chica también Así que esto va a ser difícil Pero vamos allá Hola Pues no Perfecto Solo quiero saber algo ¿Te animas a jugar un videojuego? No lo sé ¿Qué juego? Ah, no lo sé Hazme cuenta de ello Y mi hermano también está ahí Así que seríamos los tres Y me dije ¿Por qué no invitarte también a jugar? Me invito a su juego Ni siquiera sabes que es No es muy tentador Chum Pero no creo que sea nada malo Puede que sea divertido Vamos Quiero que me acompañes a jugar Por favor Pues Ya te lo dije No se ha quedado el juego Por favor Intenta algo nuevo Además es el cumple de Fer Al menos por este día Por favor Ese no es el problema Está bien Solo porque es su cumpleaños ¡Yay! Igualmente no te dejaré sola Por algo te invité No hace falta que me lleves de la mano Ya verás como aprendo sola Ese es el espíritu Te avisaré sobre el tema No te preocupes Yo ya vengo No tardo Ya que esto se llama Cheat Stack A lo mejor nos quedamos atrapados en el videojuego Por haber Por haberlo pirateado Ah Pesterchum Dejó de molestar Vale Primer paso terminado Es hora de hablar con tu hermano Seguramente llorará sangre Pero no te importa Quieres unirte Entiendo Pensé que íbamos a hablar con él Desde la misma casa No vivo en el mismo sitio O Supongo que esta es la habitación Que estaba al lado de la mía Empezó a molestar a Don John Crawler ¡Ey tú! ¿Por qué me estás hablando por acá Si vivimos en la misma casa? ¿Por qué nunca salís de tu cueva? Buen punto En fin Hazme hablar del juego ese ¿Qué juego? ¿Qué haz tú? No te hagas el tonto Sí Puedo pasarte los links Hikari también viene a jugar Ya sé que seguramente no quieres jugar conmigo Lo siento Pero bueno Un videojuego es un videojuego Ya tenía pensado y asumido que vendrías No te preocupes Ya le dejé a Hikari Así que solo vengo por el tema de los links Sí, en efecto Te enviaré los links al correo en un momento Dejó de molestar a Don John Crawler Imaginaos que le tomará su tiempo Se ha de distraer con alguna cosa O estará ocupado Así que pretendes dibujar un poco Mientras esperas Debería volver con Fer Ya me tardé mucho Vale En esta imagen de ahora Parece que sí que Que debe tener por lo menos 14 Yo creo que más Molestar a Fer Luna Azul empezó a molestar a Don John Crawler Perdona la demora Mi hermano se puso pesado Parecía molesto No hay problema ¿Está todo bien? Pues sí Igual el hermano es el creador del juego Y le molesta que lo pira Vale Pues sí Pero aún así No me gusta hacerlo enfadar Buen fondo de pantalla Ahí le vi Ya No te preocupes Dudo que se enfade Parece más bien algo de tenerte vigilada Perfecto Déjame ver qué tengo que hacer como tu servidor No lo entiendo Si me porto bien Dale En cuanto esto conecte Está tomando más de lo que preferiría Oh, qué bonito Ajá Como ahora salgo a un ojo Me cago vivo de miedo Su Sburb Se ha ejecutado ¿En qué archivo quieres jugar? Archivo 1, supongo No sé Es el único que hay Oh Algunos Se tienen formificados O sea, crearon nuevos Deseas incluidos Vale Le voy a volver a dar a jugar A ver qué pasa Y Vale Está saliendo el juego Prestart ¿Vale? O sea, que ha cambiado el asunto ahora ¿No? Por haber hecho esa parte Continuar Vale Ajá O sea, antes se cerró el juego Me dijo que se habían Modificado datos Y los quería guardar Le dije que sí Porque pensé que igual era esto Y aparentemente sí Ahora Empieza el juego De otra manera Oh, parece que ya puedo ver Estoy viéndote a ti En tu habitación ¿Qué se supone que haga? ¿Mirar mientras vaga sin sentido? ¿Eh? ¿Era un juego de espionaje? ¡Pervertido! ¡No me veas! No ¿No qué? Morde inmediato esa idea de tu cabeza Eso no es lo que me dijeron Se supone que tengo que ayudarte a construir o algo así Y en su lugar solo te veo a ti ahí en tu PC Borlándote de mí sin motivo aparente No me burlo Me estás viendo O sea, o sea No porque lo haya deseado Menos mal que estoy arreglada Porque si no me muero Si te imaginas Llega a estar desnuda Hace calor y está En sujetador delante del PC Solo concéntrate ¿Qué tienes a tu alrededor? Ignora eso Es estúpido Tienes tu habitación a tu alrededor Dudo que no sepas cómo luce eso Obviamente A ver Dejo que me pase el celular Claro Te espero Dejo de molestar No puedo moverme Se está moviendo ya sola Empezó a molestar a daño un crawler Ok Ok, ya Welcome back Estuve mirando mi menú Creo que puedo darte cosas para que uses Pero necesito materiales ¿Hay algo a tu alrededor que luzca como materiales? ¿No les extraña el hecho de que te esté viendo desde una cámara flotante inexistente? ¿Qué mierda es este juego? ¿Qué se supone que tengamos que hacer aquí? No sé qué clase de materiales necesitas Yo qué sé ¿Fue esto tú el de la idea? Fue una mala idea Me arrepiento de esta idea Pues sí, pero ya está Nos jodimos A ver, a ver Vuelve sobre tus pasos A ver Improvisaremos algo Me siento absorbada Solo piensa que estás en el centro comercial Y esta cámara de aquí es para servirte Por tu seguridad Genial Ahora mi casa es un lugar público Hazlo por favor No es la primera vez que te veo por una cámara Le da unos ataques un poco extraños a este chico Relájate Pero no es igual Te ves bien La habitación está ordenada Dijiste que estabas arreglada Tranquila Bueno, ¿qué hago? Estoy esperando tus indicaciones o algo ¿Tengo que fijarme yo? No lo sé Este cliente es complicado Necesitamos gris Y no sé qué es gris Dame un segundo ¿No hay nada en el menú o algo? No, saqué un tres en esta tirada No tengo ni la más valida idea de qué hacer Espera Una de estas es gratis A ver Hazte a un lado Contra el rincón o algo así Y cierra los ojos Ok Vale, ¿qué rincón? Wow Ah, ¿qué fue ese temblor? ¿Qué es esa cosa? Sorpresa ¿No te gusta? Oh, Dios Esto rompe la realidad de una forma No sé El juego me permitía regalártelo Pero ¿qué es lo que le ha regalado? Esto es bastante ridículo Bueno, ¿qué se supone que tengo que hacer? Pero ¿qué te ha dado? No me he dado cuenta de qué le ha dado No sé si he cambiado algo en la vida Oh, vale Esto de aquí No lo vi No lo vi Estaba mirando esta zona Y no me fijé en esto de aquí Espera ¿Es verdad que estás viendo esta cosa en tu habitación? Es real What? Pero si es enorme ¿Cómo? Acabo de, no sé Materializarlo mágicamente de la nada Ni idea Pero ¿Qué hago con esto? Dios mío Espera ¿Mi hermano se habrá dado cuenta? Ja, ja, ja Y llorando Oh, joder, 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 joder Estoy bien muerta Te recordaré Cabrón Nacer Pero no ha venido Es más, no lo escucho Oh, un 18 de 20 Eso significa que probablemente sí se fue Ya no tenemos suerte Está muy enfermo este chico, eh Bien Deja esos dados No Fer, esto es serio Por eso los estoy usando Fer Me encanta Controles Z acción X menú Shift correr Ah, mira, sí que se podía correr F4 pantalla completa A partir de ahora Los ordenadores pueden ser usados Para guardar tu progreso Entendido Por ahora no me voy a poner en pantalla completa Porque lo tengo todo configurado Para grabar de la otra manera Y sería, sería tontería Vale, pues vamos a interactuar con esta cosa Un extraño artefacto que ha caído del cielo No sabes para qué sirve Calma, tengo una idea Esa cosa tiene una tapa o algo así, ¿no? Ah, sí Supongo que el objetivo es abrirla para proseguir Ah, ok El siguiente objeto me pide gris Supongo que sacamos el gris de ahí En realidad no tengo ni idea ¿No puedes fijarte en internet? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué clase de gamer que se respete? Busca guías en internet Di que sí, Fer Bueno, algunas veces es necesario Pero solo cuando se han agotado todas las posibilidades ¿Qué clase de gamer que se...? ¡Me ofendes, Azu! No seas orgulloso ¡Me ofendes, Azu! Bueno, entonces, ¿qué hacemos? No sé, revisa por ahí Algo tiene que darnos un indicio o algo Pero no pienso mirar guías Realmente eres un flojo Solo veo un reloj No es como si hubiera mucho por aquí tampoco ¡Flojo! No sé, la máquina tiene una tapa No se ve muy firme esto Y luego está la válvula Y no sé, es todo Intenta abrirla Si se mueve o algo significa que se puede interactuar con ella ¡Ey, pobrecita! Se ha matado Veo que no vamos a ningún lugar así Déjame ver qué logro ¡De acuerdo! Al parecer no puedo remover la tapa Supongo que probaré golpearla ¿Qué usarás? ¿No te molesta que tu cama se deshaga un poco? ¡Claro que sí! ¿Dónde voy a dormir? Ok, bien Me gustaría hacer una prueba primero ¡Hostia! Se ha vuelto un ser vivo el muñeco ¡Oye! ¡No agarres a mi gato! Está bien, el gato no Gracias Hugo Pero lo he movido desde aquí ¡Oh! ¡Mi peloche! ¿Fer? ¡No! Perdón, 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 perdón La cosa ha salido disparada Apenas lo moví Espera Intentaré recuperarlo Ok Lo siento Ya está, a salvo Solo que en el comedor No soy bueno con esta cosa ¡Ok! Pero intenta no destrozar mis cosas ni mi casa ¡Mi hermano me matará! Estoy intentando, lo juro ¡Inténtalo mejor! Ok, deben ser controles como The Black and White 2 Que haces un movimiento súper rápido y no se mueve Y haces uno lento y sale volando Creo que encontré algo adecuado ¿Qué tanto pesa esa armadura del pasillo? Pues no le puedes levantar, así que bastante Perfecto, déjame intentar con eso ¿En serio, tío? Has destruido la armadura Bien, eso no fue tan difícil ¿Qué chucha es eso? No tengo ni idea A lo mejor es gris Pero siguen mostrándome que tengo Que tengo cero Ajá ¿Puedo modarme? Me sigue Esta cosa me sigue todo el tiempo Me siento algo incómodo Es como si fuera un stalker ¿Puedo? No Vale Esta cosa es flotante ¿Aún me sigue? ¿Acaso quieres decirme algo, amiguito? Igual tengo que meterla aquí Pero no fue de dónde salió Un extraño artefacto caído del cielo Ahora sin tapa A lo mejor la válvula funciona ahora Pero tu prioridad es la cosa... Ah, a lo mejor la... Cosa brillante ¿Ahora cómo lo devolverás a su lugar? Pues no puedo interactuar con ello Bueno, ya No es necesario que me sigas tanto Si le sigue puede ser amistoso Pues está girando a mi alrededor Es como un misterio amistosamente peligroso Por las dudas no lo toques No, ni loca Un 13 de 20, ni tan mal ¿13 de 20? El resultado del dado 13 de 20 es mejor que la media Por lo que no deberías preocuparte Pero no bajes la guardia por las dudas Estoy totalmente de acuerdo con esta chica ahora mismo Entiendo Me sorprende, por cierto Que no me gruñaras por usar los dados De hecho... De hecho en mi mente sí lo estaba haciendo Olvídate de eso Posiblemente tengas cosas más importantes Por las que gruñerme Como lidiar con esa cosa rara que te dije Ya que no quieres tocarla ¿Por qué no usar algo? ¿Me propones tirarle algo a esta cosa? Me refiero más bien como pincharlo con un palito Pues no tengo un palito Tendría que tirarle otra cosa May busca algo Prueba a aventarle a tu hermano Le podría funcionar ¡Oye! A ti te voy a aventar Ir a ver si hay alguna cosa por ahí Vale, pues... Salimos Salimos De acuerdo A ver, ¿qué le podemos tirar? Hombre, la ropa sucia no, ¿no? Aquí tampoco ¿Habrá algo en estas librerías? Supongo que habrá una tele o algo Ya que hay un sofá ¡Muchos libros! ¿Aventar alguno a esa extraña esfera? Vale Ese fue Karkarad No puedes... ¡Oh! Espero que no haya chocado con el bicho No puedes evitar preocuparte Mejor date prisa y voy a verlo Vale Estoy corriendo El control al correr es mejor de lo que pensaba Espero que no haya tocado la esfera ¡No! A ver, ¿qué le pasa? Azu, vi una explosión de humo ¿Estás bien? Estoy bien, pero... ¡Karkat! No veo una mierda ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¡Karkat! ¿Qué le pasó a tu gato? ¿Por qué está azul? No sé Ahora parece una cosa fantasmal Azu, te dije que no tocaras esa... Esa cosa Ahora se comió a tu gato ¡A mi gato! Pero... Parece que está vivo O algo Calma Piensa ¿Aún te sigue? No ¡Karkat! ¿Estás bien? ¿Estás muerto? Supongo que sí Con vida de cierta forma Espero que estés bien Aunque no nos entendamos ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! ¿Aún me sigue? ¿Ah, sí? Porque yo lo he probado y no me siguió Sí, te sigue y te maulla Dentro de todo estamos bien Bien Lo importante ahora es ver qué más hacer Dado que no me hiciste caso Y no lo tocaste con un palito Ni tampoco lo arrojaste a tu hermano Podría haberte beneficiado de eso No quiero lanzarlo Un Karkat fue solo Y si lo picaba con un palito Tal vez me asorbe a mí Señorita Necesito que le haces los dados Para ver si dice la verdad ¡Deja esos dados! Lo pensaré ¡Déjalos! Bien Entonces No tengo idea de cómo seguir ¡Mira una guía! ¡Jamás! Tío Que en estas alturas Diría que lo hay que hacer Doblaría el infierno y cielo juntos Antes de ver una guía ¡Fer! Usando el nombre completo Veo que es Espera Mi nombre completo es feor Veo que es serio Veamos Tengo otra máquina disponible Dame un momento Para decidir dónde colocarla Dudo que la quieras En medio de la nada Como la anterior Por favor ¿Qué carajo es un torno de tótems? ¡Yo qué sé! Pues es la segunda máquina ¿Dónde la quieres? En un lugar que no moleste Ajá Bueno Dentro de todo ¡Wow! ¿Dos? Dejo de molestar a un azul ¡Fer! 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 Mierda Estoy en problemas Vale Vamos a Vamos a ver ¿Qué podemos hacer con estas máquinas? Una máquina que tu amigo Fer Ha dejado en el balcón No tienes ni la más mínima idea De para qué demonios sirve Sientes ansiedad Y un poco de estrés Fer, ¿dónde estás? Ajá ¡Fer, ni el internet! ¿A qué culpa tengo yo? ¡Ya volverá! Mierda Bueno Mientras más mueltas le das Más te das cuenta No tiene gracia Si solo haces lo que Fer dice A lo mejor Si das un repaso a las máquinas Te gusta sentarte aquí de noche A ver las estrellas Aunque detestas hacerlo En el día debido al sol Te puede hacer polvo Como un vampiro Sí, es muy blanquita esta niña Es una máquina muy extraña Tiene un hueco para encajar algo Y una ranura Vale Vamos a ver ¡Oh! ¡Oh, vida! ¿Va a haber alguna clase de combate? Vaya Eso no me lo esperaba Tengo cero del dinero que sea Opciones Cápsula Objetos Strife Armadura ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué clase de juego es este? No No sé No sé qué esperar ya, ¿eh? Ahora mismo me he quedado muy loco Igual es Igual es solo por darle Realismo al asunto Pero Pero me Me estoy quedando Uy Me estoy quedando muy loco Con todas estas cosas Vale, aquí, aquí A ver ¿Qué es esta máquina de alquimia? Al parecer Fer colocó otra máquina Más no pudo avisarte Eso explica el doble temblor Es una máquina con una plataforma grande Y una más pequeña Vale Y no hay nada más que haya cambiado Prefieres no salir Bien Si tenía una ranura y tal Es que debo necesitar una llave Pero no sé muy bien De dónde puedo sacar una llave Así que Vamos a ver Vale, otro baño Así que nada Vale Oh, no puedo Inspeccionar esto Libros polvorientos Muy polvorientos Algunos muy antiguos ¿Y este? Un libro mágico Esperas algún día dominar Sus míticas artes Leer cómo poder volar Lees el libro En busca de tal mágico conocimiento No te sientes como alguien Que pueda volar Pero lo intentarás de nuevo En el futuro Algún día podrás Sí Todavía lo hemos intentado De peques alguna vez Oh, el gato Ah, es verdad Ah, es bueno ver que está ¡Es bueno ver que estás a selvo! Recoges el gato de peluche Vale ¿Qué hay aquí? Prefieres no salir La verdad es que tiene una casada la niña ¿Eh? Un horno ¿Tienes miedo de usarlo? ¿En serio, tía? Una heladera Donde hay comida y helado ¡Viva el helado! Vale Pues... Uy Le sigo dando ese botón para correr Cuando no es Pues, 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 pues Pues Esta aún no la mina Ah, otra salida Navidad ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! El árbol que representa la unión La paz y la armonía de la época Y también los regalos Además estas fechas, sinceramente Tienen un no sé qué en el aire Que te hace sentir muy bien Nada ¿Tocas una chimenea? La chimenea La triunfal entrada de Santa Pues ya... ¡Oh! En el... Revisas el sofá Hay una bolita ahí, ¿no? ¿O qué? Lo traes tú y una moneda Parece ser tu día de suerte ¡Oh! Y el otro tenía una ranura ¿Correcto? Pensé que era una ranura Para una llave Pero podría ser una ranura Para... Es una máquina muy extraña Tiene un hueco para encajar algo Y una ranura ¿No puedes meter la moneda? Como... Abscond No sé qué es eso ¿Ir al título? No No sé cómo se guarda, por cierto Eh... Supongo que se guardará En cuanto salga Con el tema este de Se han manipulado Vale En serio Esto no será una cuenta atrás ¿Verdad? No Pero... Me pregunto si importará Oh, he encontrado una moneda Pero de dinero No para meter en el... Tema Vale, entiendo Vale Voy a volver a mi cuarto Y hablar con el gato A ver qué pasa O podría intentar mirar O podría intentar mirar La habitación de mi hermano Mala idea Muy mala idea Entiendo Pero sí que le pasa a su hermano Para estar tan chungo Eh... Foto familiar Gato y un lobo Ahora tengo que fijarme bien Porque en ese sofá Vi de casualidad Esa bolita Pero podría ver Quién sabe qué cosas Dónde Por él se ha quedado quieto Pero sigue maullando Vale En mi habitación No creo que vaya a haber nada Quizás debería... Primera máquina Que se ha defundido el infierno Gracias al señor desconectado Notas que el reloj Está en funcionamiento Parece una cuenta regresiva ¡Oh, Dios mío! ¡Esto no es nada bueno! Pulsas los escasos botones Que tienes de forma desesperada No parece haber cambiado nada ¡Ay, maldita máquina! Ahora que te fijas No has tocado la válvula Desde que se retiró la tapa Quieras-te la válvula y... De esta ha salido un objeto De color azul oscuro Parece un cilindro Obtienes tótem Pensaba que el creador de tótem Será lo que había puesto después ¡Joder! ¡No dejo darle a B para correr! Vale ¿Habrá algo más por aquí? A lo mejor No te gusta el fútbol Pero jugar muy divertido Bla, bla Nada por aquí Que yo vea Vale, voy a... Ahora que tengo el tótem Voy a ver si puedo meter El tótem y la moneda juntos Y antes no me dejaban Meter la moneda sola Eso no me ha quedado muy extraña ¿Encajar tótem? Sí Obtienes tótem destruido Parece que te falta algo más Vale Me falta algo más Tiene que ser que no lo he encontrado ¿No? Porque si no Se habría hecho ya Por su cuenta ¡Oh! Vale Una especie de tarjeta Daniel Crawler empezó a molestar A Luna Azul ¡Guau, guau, guau! ¡Internet de mierda! ¡Fer! Dejó de molestar ¡Ay, Fer! Bueno, por lo menos Me pudo ayudar un poco A ver qué es esto ¿Una tarjeta? No entiendes cómo llegó hasta aquí Es probable que Fer Que tenga algo que ver Recoges la tarjeta Vale Vamos corriendo a Ponerla aquí Porque supongo que la ranura Es para la tarjeta Eh, tengo que poner Introduces la tarjeta En la ranura Parece que ha reaccionado Tiene que hacer algo más La máquina ha devuelto la tarjeta Al parecer la máquina necesita Vale Necesito un tótem Y la tarjeta Al mismo tiempo Lo estaba pensando antes Y pensé Espero que no me rompa la tarjeta Porque ¿Cómo tenga que esperar A que el otro recupere? De esta máquina Se trae un tótem Se irá a la válvula Sí Obtienes un tótem Vale Supongo que ahora Me dejará meter las dos cosas A la vez Y ya estará hecho Introduce la tarjeta Parece que ha reaccionado Aprovechas A introducir el tótem Obtienes tótem torneado Aprovechas Y te quitas de encima Los tótem arruinados ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡En tu cara! ¡Maldita máquina! ¡Me cae bien esta niña! ¡Oh! ¿Vale? ¿Desde cuándo? ¿Por qué el cielo está rojizo? Esto no es normal No le tomaría nada No le tomaría tanta importancia Mejor sigo con esto Yo me preocuparía un poco No te voy a decir que no Vale Y ahora que tengo el tótem torneado Quizás debería ir a la otra máquina No recuerdo si decía Que tenía un hueco para algo Pero es lo más lógico Así que Es una máquina con plataforma grande Y una pequeña Colocas los tótem torneados En... El tótem torneado En la superficie pequeña La máquina se puso en funcionamiento Objeto... Por tres gris ¡Ah! Alquimizar Venga No tiene suficiente gris Me cago la puta Al parecer el tótem torneado requiere gris para alquimizarse Pero... ¿Y si los otros...? ¿Tú sabes algo, gato? ¿Tú sabes algo, gato? Es un plan simple... Es un plan de un simple paso No salir a ver el cielo de color rojo ¿De acuerdo? Nada de tótem Pues Vale ¿Habrá algo en la lavadora? Está vacía Parece que ya sacaron la ropa limpia ¿Habrá algo aquí? No tiene pinta Bueno, espera Podría ser un brillo Pero podría ser algo Esta forma de... Vale Un tacho de basura ¿Tacho de basura? Tocho de basura Buen lugar para colocar objetos que no sirven ¿Deshacerte de un tótem sobrante? Por ahora no Pero probablemente voy a tener que hacerlo Porque creo que ya no puedo hacer nada De hecho puedo... Puedo coger los que quiera Cuando quiera Así que por ahora me voy a deshacer de ellos Todos Adiós tótems Vale ¿Te imaginas que haya tirado el... El... El tótem torneado aquel? ¿Ves? Pensando que se ha quedado en la máquina Ups Espero que no haya ocurrido Vale Es el mejor momento para escuchar música No puedo ver... Nada de... De fuera Bueno Estaba el cielo rojo así que no querría Sigo sin poder entrar aquí ¿Verdad? Mala idea Pues... Me parece que ya no tengo más cosas que hacer Es una máquina con una plataforma más grande y otra más pequeña Colocas el tótem torneado en la superficie pequeña La máquina se puso en funcionamiento Objeto llave por tres gris Alquimizar No tiene suficiente gris Hacer el tótem torneado requiere gris para alquimizarse Pero y si los otros... No entiendo a qué se refiere con y si los otros En plan ¿Los otros personajes te lo diesen o algo así? Es que no... No sé lo que es el gris Y no sé dónde conseguirlo Creo que ya hemos mirado toda la casa Tendría que haber alguna clase... Uy Por aquí no entramos ¿O qué? Tendría que haber alguna clase de evento Como el de la carta de antes ¿No? En la pared detrás de la mesa Se encuentra el televisor más asombroso de toda la historia Un objeto único en su tipo Menos mal que puedes verlo muy bien desde aquí Vale Sí porque yo no... Yo no puedo Ajá Libro de magia Pero no creo yo que sea importante En la cocina tampoco hay nada Así que sí ¡Oh! Se refiere a lo mejor a meterse en el PC Para intentar hablar con otras personas que no sean fair Vamos a intentarlo Guarda... Ah Bueno mira Siempre puedo guardar Me alegra haberlo hecho porque Si no al salir habría cerrado sin más Lo habría hecho totalmente Ahora es como de volver a ese lugar Esta máquina está en tótems No quiero ninguno El gato sigue sin hacer nada A la otra máquina no puedo acceder Porque no quiere ver el cielo rojo Ajá Y... Me parece que me he atascado Porque no sé Muchas cosas dentro Una foto familiar y dos estatuillas Un gato y un lobo Es muy Resident Evil todo A ver Ahí tengo mis objetos Objetos Toto entorneado Y gato Ahora podrás volver a casa pequeño Ah el... El... Sí Esto es Trife Armadura Punto llave Ahora mismo estoy perdidísimo No tengo la más mínima idea de qué quieren de mí A ver ¿Puedo dejar el gato en su sitio? Ahí está Ya lo voy a sacar Pero está Algo es algo Arriba tienes la figura de Juanita Y algunos ponis Hay cuadernos Bla, bla, bla No sé Intento mirar mi armario a lo mejor Por probar Te gusta imaginar que llevaría enarnia Pero va a ser que no Entiendo ¿Esto qué es luz? Detrás del mostrador escondes tú dibujos Te da vergüenza mostrarlo Sí, a mí de pequeño también me pasaba Pues... ¿Tienes algo que decir? Gatete Gatete peluche Que tu hermano te regaló Está algo demacrado Pobrecito Pues no sé Le decía Pero y si los otros Pero no sé a qué se refiere con Y si los otros Un máquina El totem torneado Tiene... Tendría que tener otra cosa grande que ponerle Pero creo que ya he investigado todo Y no he encontrado nada Algo que no se puso en funcionamiento Requiere tres grist ¿Qué pasa si le digo que no? No pasa nada Pero si le digo que sí No tiene suficiente grist Al parecer el totem torneado requiere grist para alquimizarse Pero y si los otros Pero y si los otros ¿Qué? Es que no sé No sé qué es lo que se le ocurre Al decir eso ¿Y si los otros ¿Qué podrían? ¿Otros totems a lo mejor? ¿Usar totems normales como grist? No creo Bueno, por probar No sé La verdad no se me... No creo Porque si se llaman totems Se llaman totems No grist Pero por probar No tengo más opciones Así que Girar la válvula Girar la válvula Y girar la válvula Vale Tres totems Vamos a ver Si con tres totems Se cuenta como que tengo tres grist Porque si no Pues no se me... Tal Bien Se puso en funcionamiento Alquimizar No tengo ni puta idea ¿Qué es para alquimizarse? Pero y si los otros ¡Oh! ¿Tú colocas el totem? ¡Vale! Superficie pequeña La máquina se puso en funcionamiento El totem es alquimizado Desaparece dentro de la superficie pequeña Y algo brilla sobre la grande Vale, vale, vale Sí que funciona Sí que funciona De acuerdo Obtienes tres grist ¡Mola! Vale Pensaba que necesitaba Pero esto es que obtengo Vale, vale, vale Por lo que decía Entendía que necesitaba tres grist Para que funcionase Pero era que obtenía Bien, ya tienes grist Objeto tres grist Alquimizar El totem es alquimizado Desaparece dentro de la superficie pequeña En un destello El cual se traslada hasta la superficie más grande O sea Que cada totem pequeño que ponga Me da tres grist Mientras ponga también el totem torneado ¿O qué? Bueno, ahora ya no lo tengo Así que nada El totem es alquimizado Desaparece dentro de la superficie pequeña En un destello El cual se traslada hasta la superficie más grande Obtienes objeto llave ¡Uh! ¿Qué demonios? ¿Un helado? No se ve muy comestible No, te ha dicho tarjeta ¡Uh! Se nos va a la mierda el mundo, ¿eh, nena? ¡Hostias! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Voy a morir! ¡Ay, pobrecita! Empezó a molestar el un azul ¿Azu? ¡Fer! Creo que esto funciona por fin ¡Fer, voy a morir! ¿Qué? ¡Azu, desaparecí por una hora como mucho! ¿Cómo que vas a morir? Mi internet es lo que murió Y mi paciencia en gran parte Es que hay un helado que no sé por qué sirve Y está cayendo meteoritos al parecer ¡Y no se ayuda! Al final sí estábamos haciendo helado ¡Pues sí! Me siento tan sorprendido como enojado ¿Lo probaste? Dime, por favor, que al menos está rico No, no sé si será comestible ¡No sé! ¡No sé! Es un helado, ¡Azu, por Dios! Solo le das la midas y poco más ¿Cómo que no es comestible? ¡Oh, fantástico! Ni siquiera es un helado de verdad Acabo de verlo desde mi lado del juego ¡Pero eso no importa! ¡Fer, voy a morir! ¡Azu, por favor! No hay enemigos, no hay trampas mortales Es solo un helado de vidrio ¿Qué tan peligroso puede parecer en primera persona? No es por eso ¡Sí voy a morir! ¡Azu, calma! Explícame de poco, de a poco ¡Hostia, la hermana! ¡Oh, Dios! ¡Mío! ¡Mi hermano me está mirando! ¡Ya morí! ¡Oh, por el amor de Dios! ¡Azu, tu hermana es la menor de nuestras preocupaciones ahora mismo! ¡Viene un meteorito! ¡Viene un meteorito! ¡Es la doble muerte misma! ¡Voy a estar doblemente muerto! ¡Dablemente! ¿Por qué le tiene tanto miedo a su hermano? No existe tal cosa como morir doblemente En este caso sí ¡Azu, relájate! Seguramente esté tan confundido como nosotros Al ver estas máquinas raras Y a su hermana con un helado de cristal azul ¡A la mierda el helado! Espero que no lo tire Porque podría... Uy, esto va a acabar mal Como si lo viera Relájate un meteorito ¿Qué? ¿Azu? ¡Hostia! Fin de la demo ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda, azul! ¡Mierda! Vale Pues... ¡Ajá! Créditos Esto no me deja usar Tinder ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me gusta! El desarrollo del juego Un Kumo y Fernando Lazo Director de guión Azucatara ¡Ja, ja, ja! ¿Lo hicieron los propios personajes? ¡Ja, ja, ja! Me gusta El desarrollo del guión Azucatara Un Kumo Fernando Lazo Juni Snake Akira-chan Terny Angel ¿El juego lo hicieron los propios... Lo hicieron los propios personajes del mismo juego? Eso me parece... Me parece chulo Vale Voces ¡Hostia! ¿Había voces? ¡Mierda! No me di cuenta No... No me di cuenta de que tenía voces El juego Yo no la soy Ah... Vale Pues aparentemente Hemos terminado con la demo Y a mí me está gustando La verdad Tiene potencial Me ha parecido... Me ha parecido graciosete Así que... Decidme si queréis que... Que me pilla el juego completo ¿Vale? Nos vemos el próximo 17 de diciembre No sé en qué 17 de diciembre lo dijeron Pero... Supongo que... Se refieren al que ya pasó ¡Ja, ja, ja! Porque si no tardaría un año Pero... Eso Decidme si también os ha gustado Y... Veremos qué pasa Ay, me da mucha penita Azul, eh Quiero... Quiero salvarla ¡Azul! Digo ¡Chao!